Parámetros de asistencia El siguiente menú nos ayudará a establecer los parámetros requeridos para que tengamos un control exacto de asistencia. Es recomendable que esta opción sea rellenada en su totalidad para un mayor control de los registros. Los parámetros que se deben configurar para un mejor aprovechamiento son las jornadas máxima y mínima, así como los tiempos de retardo y salidas anticipadas. En concepto definimos los motivos y políticas para tomar acciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!